Continuamos, dijo, 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 a ver quién dijo, pero dijo, dijo alguien. Bueno, aquí vamos a continuar, hoy sí vamos a hacer, vamos a hacer el pequeño reto. ¿De cuánto lo vamos a poner? De 20. No, mija, yo alcanzaré a hacer uno. Yo lo que más quiero hacer es uno. No, pues sí, igual que yo. Bueno, flaca y cachorritas, ¿de cuánto lo ponemos? ¿De cinco? De cinco. Cinco, sí, porque yo, de una no paso. Yo hago los cinco, yo le puedo ganar. Pues sí, entonces de cinco. De cinco, aunque yo creo que yo uno voy a hacer. No, pues igual que yo, de cinco. Y la que no lo haga. Que baile, que baile, que baile, que baile. Que baile, que baile. ¿Cómo se llama? En tercero teléfono vamos a poner la música, pero va a bailar una canción, la que no haga la canción. Vamos a poner que baile la, ¿cómo es? Que baile la cachorritas. No, la canción, la de la chona. La chona se mueve. No, pues sí. Va, pues va a comenzar la, 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 la chocorritas, chocorritas. Chocorritas. Cuéntenselas, pues. Te voy a ver para dónde fue. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ay, me la pico a decir. Y como es chiquita, nosotros no nos va a alcanzar eso. Entonces ya nos puso reto pasar más de nueve. Sí. Ya nos puso reto, ya son más de nueve. Y si no puedo, ¿qué me hace? Diez, tienes que hacer, porque, para que me gane. Yo voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No, la están poniendo difícil, flaca. No, hoy sí, ya. ¿Cómo, cómo te sentiste? Cansada, agitada y de todo un poco. De todo un poco. Recordando, recordando la niñez. No, la verdad que quien no jugó a salta cuerda, dijo, es mentira que tuve infancia. Como todo en la vida, lo que dicen, dice, si no dice tal cosa, no tuve infancia. Yo sí tuve infancia. Yo también. Porque todo hizo el tiempo que fue a la escuela, todo jugó ahí. Vamos al hula hula también. No, pues, quien no fue a la escuela, no ha hecho muchas travesuras. La gloria ha jugado al hula hula. No, vamos a ver cómo conseguimos un hula hula y todas a mover las cinturas. Y al rato le vamos a bailar mango relajado también. Y el cuerpo. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. No, si para eso sí son buenas. Díganme de echar una tortilla. Y al rato le vamos a hacer un video y van a ver que también podemos torrear. No, pues sí. No piensen que solo bailar podemos. Vamos a hacer muchas cosas. De todo un poco, dijo la gloria. No, pues sí. Tal vez puedo, dijo tío Norbe. No, es que tenemos un tío que lo adoramos tanto, ¿verdad, Yuri? Y que lo extrañamos. Y lo extrañamos. Que solo mencionándolo, ¿cuál? No, pues sí, ya veo. Tal vez puedo, dijo tío Norbe. Ajá, porque tío Norbe nos hace falta. Y saluditos para tío Norbe. Bueno, hablando de saluditos. Saluditos ahí para todos los suscriptores. Ah, sí. A la persona me dijo que lo saludara ahí. Solo que yo no me acuerdo. Sí, yo también tengo a alguien que es de lugar. Que ya se me estaba quedando, pero un saludito para Brian. Brian, ahí está el saludo de la seca. Esperamos que lo veas. Sí, pero un saludito ahí para Rudis Carranza. Es primo mío. Ay, porque es primo de ella. Pues ahí saluditos para todos los suscriptores. Un saludito ahí para los Bladis también. La verdad a mí me han dicho estas personitas aquí, estos angelitos aquí. Me han dicho que es una buena persona. Claro. Angelitos. Saluditos para él. Pero ni de nombre son angelitos. ¿Por qué andan de blanco con angelitos? No, es obvio que sí. Bueno, pues saluditos ahí para todos. Y esperamos que sigan suscribiendo. Y para los que no se han suscrito, pues allí. Allí suscríbanse y denos al like. Y déjenos su comentario. Que es muy importante. Bueno, vamos a continuar con. En el próximo video faltamos la flaca y yo de. 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 Sí, ¿cuántas hizo? Dos. En el próximo video continuamos. Fue un momentito. ¡Fue un momentito! ¡Fue un momentito! ¡Fue un momentito! ¡Fue un momentito! Gracias por ver el video